Gracias, pero tengo un cumpleaños Pucha que fome, justo me voy de vacaciones Es que estoy con gripe y no quiero No podían elegir un día peor A mi nadie me preguntó si dentro de los pocos días libres que tengo para descansar y ocuparme de mi vida y la de mi perra A vestirme de una manera que aún no decido y que de seguro más de un conflicto me va a provocar Pero me estoy forzando a salir, aunque estar en mi cama sea definitivamente mucho mejor panorama Que volver a ver a un grupo de arribistas y mediocres adultos jóvenes envejecidos, endeudados Para poder decir que lograron tener casa y auto antes de los 30 Por miedo a encontrar la desolación de una vida atravesada por el vacío de la infelicidad Ya, chilo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!